¡Hola Copartners! ¿Cómo han estado? Sé que aún seguimos en nuestras casas cumpliendo como debe de ser la cuarentena, pero eso no es impedimento para que cada uno de nosotros mejore personalmente y también mejore su desempeño en el trabajo. Con este video te motivaré a que con simples actitudes y organización podamos alcanzar nuestro equilibrio y armonía mental, física, relaciones personales y trabajo, cumpliendo con los objetivos que nos hemos trazado tanto a nivel personal como laboral y contribuyendo a tener una sociedad más consciente, sensibilizada y culta que logre transmitir armonía, paz y futuro para todos nosotros y todos los seres que viven y son parte de nuestro planeta. Entonces, comencemos. Las 5 S fueron ideadas en Japón en la década de 1960 por la empresa Toyota. Actualmente son aplicadas como prácticas de calidad a nivel mundial por su sencillez y efectividad de excelentes resultados, ya que son parte de los sistemas de producción más utilizados Lean Manufacturing, TPM, Monosukuri, sistema de producción Toyota y siendo una de las herramientas más utilizadas en el conjunto con el Kaizen. Las 5 S se traducen como el mantenimiento integral de una organización o en inglés como housekeeping, que significa ser amos de casa también en el trabajo, las cuales involucran desde la maquinaria, equipos, infraestructura hasta el mantenimiento del entorno de trabajo por parte de todos. La aplicación de esta técnica en nuestra vida y en nuestro trabajo nos ayudará a mejorar los niveles de Calidad, mejorando nuestra calidad de vida personal y laboral. La eliminación de tiempos muertos, organizando mejor y proactivamente nuestro tiempo adaptándolo a nuestro ritmo de vida. Reducción de costos, logrando la sostenibilidad de generar más o menos recursos para alcanzar nuestros objetivos y metas personales y a nivel laboral. Para la efectividad y duración en el tiempo de esta técnica que te explicaré, primero coge lápiz y papel. Primero, comprometete en hacerlo personal y laboralmente. Haz una lista de todo lo que te propongas hacer a partir de ahora, trazándote objetivos y metas a nivel personal y laboral. Crea rutinas diarias con respecto a los objetivos y metas que te has trazado para hacer en tu casa y trabajo, teniendo un listado de las actividades a realizar y poder cumplirlas y establece indicativos en una pizarra o folders cada vez que vayas a hacer un trabajo o estén pendientes, lo estés realizando o ya hayas ejecutado o hecho. Establece y ponles categorías y prioridades y si serán cumplidos a corto, mediano y o largo plazo. Establece cuáles son los artículos y o los utensilios que vas a necesitar para cumplirlos al 100%. Verifica cuál de todos te ayudará comprando sólo lo necesario, que sea económico y duradero y que generen menos residuos. Ahora sí, comencemos. Primero con Seiri, que significa clasificación y descarte. Es decir, separa todos los innecesarios y elimina lo inútil. ¿Cómo lo hacemos? En el espacio espiritual y personal, mente y cuerpo, medita y haz conciencia de tu conducta a nivel espiritual. ¿Cómo eres tú contigo mismo y con los demás? ¿Y qué promueves con tus acciones? ¿Cómo son tus hábitos de higiene y de arreglarte? ¿Cuán seguido te educas o aprendes cosas nuevas? ¿Y si es que te importa el cuidado y la preservación de tu planeta? También verifica cómo es tu alimentación, sana o no. Y si haces deporte, al menos 4 veces por semana. Piensa cómo van tus relaciones personales y con tu familia. ¿Son personas que sumen a tu vida espiritualmente y positivamente? ¿O son personas tóxicas que sólo hacen daño a tu vida? 2. Espacios físicos, hogar y trabajo. Separa las cosas necesarias de las que no son. Manténlas necesarias en un lugar conveniente y adecuado. 3. Clasifica documentación, herramientas, materiales, insumos u otros artículos que se usen. 4. Separándolo en lo uso y me es indispensable, lo uso y me es indispensable, pero tiene que ser reparado. 5. No lo uso y está en buen estado para regalar o vender. 6. No lo uso y está en mal estado y es para desechar. Cuando comienzas a desechar las cosas y generar residuos, sépáralos de acuerdo a las características físicas, reciclables y no reciclables. ¿Qué ventajas obtendremos con Seiri? En el espacio espiritual y personal, mente y cuerpo, recapacitarás y podrás establecer aquello que no te gusta y que tienes que mejorar a nivel espiritual. Podrás concentrarte en ver qué cosas te falta por aprender y perfeccionar. Comenzarás a entender sobre la importancia de la preservación y el cuidado que debe tener nuestro medio ambiente para un mejor futuro de nuestro planeta. También podrás evaluar tu despensa y desechar aquellos alimentos que hacen daño a tu cuerpo y salud. 1. Aumentarás tu productividad y podrás iniciar rutinas de ejercicios que te den mayor energía y menor cansancio físico. 2. Reducirás el estrés y mejorarás tus relaciones interpersonales atrayendo personas idóneas y gratas a tu vida. 2. Las ventajas de Seiri en los espacios físicos, hogar y trabajo provocarás en ti mayor sentido de clasificación y economía. 3. Optimizas tu espacio, stock, almacenamiento, transporte y seguros. 4. Evitas la compra de materiales no necesarios y su deterioro. 5. Aumentas la productividad en todo, con mayor facilidad de operación en las máquinas y con las personas implicadas. 6. Seitón, que significa organización. Es decir, sitúa todo lo necesario y orgánízate de forma eficaz. ¿Cómo lo hacemos? En el espacio espiritual y personal, mente y cuerpo, organiza y aprovecha muy bien las 24 horas del día, desde que amaneces hasta que te acuestas a dormir. 7. Dedica tiempo para meditar, reflexionar y agradecer. 8. Asearte, arreglarte y expandir tus conocimientos y acciones para mejorar tu entorno medioambiental. 9. Clasifica qué alimentos vas a consumir durante el día. Recuerda que eres lo que comes y que debes ingerir 5 veces al día porciones de alimento balanceado, entre frutas y verduras, proteínas y líquidos. Y mantén una rutina de ejercicios que ayuden a tu cuerpo a ponerse en forma. 10. Respétate, ámate y valórate. Y haz lo mismo con tus relaciones personales y familiares, promoviéndolo hacia los demás. En los espacios físicos, hogar y trabajo, define zonas y espacios donde vayas a ubicar las cosas que has clasificado y en dónde vas a realizar distintas actividades. Cada espacio debe tener un nombre, estar señalizado y rotulado, así como las cosas que vas a utilizar en dicho espacio. Documentación, maquinaria, herramientas, materiales, insumos u otros artículos. Cada cosa debe tener un único y exclusivo lugar donde debe encontrarse antes de su uso y después de utilizarlo, volver a él. Dichas cosas deben estar disponibles y próximas al lugar de uso. Ten solo lo necesario en su justa cantidad y con la calidad requerida y en el momento y lugar adecuado. ¿Qué ventajas obtendremos con Seyton? En el espacio espiritual, personal, mente y cuerpo nos hará organización, espacio, limpieza, seguridad, conocimiento y aprecio por la naturaleza. Mejor salud física y mental, armonía y lazos más duraderos y verdaderos en las relaciones personales y familiares. En el espacio físico, hogar y trabajo, facilita el transporte interno, el control de la producción y la ejecución del trabajo en el plazo previsto. Menor necesidad de controles de stock y producción, evitando la compra de materiales y componentes innecesarios y también de los daños a los materiales o productos almacenados. Menor tiempo de búsqueda de aquello que nos hace falta, aumentando el ahorro de dinero, la productividad de las máquinas y personas. Provoca una mayor racionalización del trabajo, menor cansancio físico y mental y un mejor ambiente en tu hogar y trabajo. Minimizas los daños y la contaminación ambiental. Tercero, Seiso, que significa limpieza. Es decir, suprime la suciedad y mejora el nivel de limpieza en todo. ¿Cómo lo hacemos? En el espacio espiritual y personal, mente y cuerpo, siempre renuévate anímicamente, identificando tus fortalezas y oportunidades. Mantén siempre todo tu cuerpo limpio y perfumado. Escucha música que te relaje y equilibre tu energía. Lee libros que te conecten emocional y ambientalmente. Mantén tus alimentos en óptimas y limpias condiciones. Haz ejercicios de estiramiento y desestrés muscular como yoga. Refuerza tus vínculos y lazos personales y familiares con momentos de alegría, paz, empatía y descubrimiento. Conecta con ellos y crea experiencias inolvidables. Seiso en los espacios físicos, hogar y trabajo. Ten la responsabilidad de que tu hogar y tu zona de trabajo siempre esté limpia. Todos en el hogar y en el trabajo deben conocer la importancia de generar el hábito de estar en un ambiente limpio, debiendo antes y después de cada trabajo realizado retirar cualquier tipo de suciedad generada, ya sea en el uso de documentación, maquinaria, herramientas, materiales, insumos u otros artículos, clasificando sus residuos correctamente para su posterior reciclaje y o desecho. De esta forma contribuiremos a un medio ambiente más sano y sin contaminación. ¿Qué ventajas tendremos con Seiso? En el espacio espiritual y personal, mente y cuerpo, sabremos nuestras debilidades y amenazas internas para mejorarlas. Irradiaremos confianza, tendremos mayor inteligencia emocional, tendremos mayor conocimiento en diversas materias, mayor objetividad y liderazgo. Y seremos promotores ambientales. Promoveremos el consumo de alimentos orgánicos, de una agricultura sostenible y ambientalmente óptima. Y valoraremos la importancia de los recursos naturales de nuestro mundo, como el agua. Tendremos mejores y duraderas relaciones basadas en el respeto, la confianza y el amor. Las ventajas de Seiso en los espacios físicos, hogar y trabajo, nos otorga beneficios psicológicos, salubridad, seguridad y un hogar y trabajo con calidad de vida. Mayor productividad en cada miembro del hogar y del trabajo, como máquinas y materiales. Evitas hacer las cosas dos veces, evitando pérdidas, daños materiales y en los productos. Mejora la imagen interna y externa de tu hogar y trabajo. Cuarto, Seiketsu, que significa higiene y visualización. Es decir, señalizar siempre las anomalías y previniendo la aparición de la suciedad y el desorden, estableciendo normas y procedimientos. ¿Cómo lo hacemos? En el espacio espiritual y personal, mente y cuerpo, cuida bien de ti mismo siempre. Visita al doctor cada cierto tiempo. Toma terapias de motivación o retiros espirituales. Aprende cosas nuevas. Sal de tu zona de confort para evaluarte y medir tus capacidades. Siempre ten buena higiene en todo momento. Aprovecha y establece siempre conexión con la naturaleza. También motívate a plantar tus propios alimentos. Revitalízate con nuevos deportes y ejercicios al aire libre. Mantente comunicado, valora y aprende de las experiencias pasadas y suelta todo aquello que ya no quieres seguir a tu lado. Prepárate a vivir nuevas experiencias. Seiketsu en los espacios físicos, hogar y trabajo. Siempre mantén la higiene en tu hogar y trabajo, manteniendo la limpieza y el orden. Establecete como responsable o designa responsables en verificar la higiene en tu hogar y en el trabajo periódicamente. Visual Management. Detectando aquellos puntos que necesitan una mejora. Ubicando tarjetas rojas en zonas que no están bien o verdes en zonas que están bien. Color Management. Donde la persona responsable de esta área solucionará rápidamente el problema para poder quitar la tarjeta roja. ¿Qué ventajas obtendremos con Seiketsu? En el espacio espiritual y personal, mente y cuerpo, estarás con salud, con mayor motivación y mejor visión de tu vida. Mayor conocimiento y con ganas de seguir aprendiendo cosas nuevas y con mayor cultura ambiental. Comprenderás la importancia de preservar los espacios verdes y la disminución de la contaminación. Plenitud en tus relaciones personales y familiares. Las ventajas de Seiketsu en los espacios físicos, hogar y trabajo. Facilita la seguridad en el desempeño de todos los involucrados. Evita daños de la salud. Mejora la imagen. Eleva el nivel de satisfacción y motivación de los integrantes del hogar y el trabajo. Quinto, Shitsuke. Que significa compromiso y disciplina. Es decir, sigue mejorando y fomenta los esfuerzos en ese sentido. ¿Cómo lo hacemos? En el espacio espiritual y personal, mente y cuerpo, ten un fiel compromiso y disciplina en todos los puntos que has señalado como parte de tu crecimiento personal. Y sé la mejor versión de ti mismo todos los días. En mejorar tu higiene y salud. En estar bien arreglado siempre. En ampliar tus conocimientos. Y tener siempre presente la importancia sobre la preservación de nuestro planeta. Comprometete a siempre comer sano. Con alimentos que beneficien a tu organismo. A siempre tomar agua. Y haz siempre ejercicios. Fideliza tus lazos personales y familiares. Da a conocer siempre de forma respetuosa tus pensamientos y sentimientos. Cultiva óptimamente tus relaciones personales y familiares. Shitsuke en los espacios físicos, hogar y trabajo. Ten siempre la voluntad de hacer las cosas como se suponen se deben de hacer. Crea un entorno dentro de tu hogar y trabajo en base de buenos hábitos y valores. Entrena y forma la puesta en práctica en decir siempre vamos a hacerlo. Cree y haz que tu hogar y trabajo sea el mejor lugar de vida para ti y los que te rodean. Que cada miembro de tu hogar y trabajo, incluyéndote, esté comprometido a dar lo mejor. ¿Qué ventajas tendremos con Shitsuke en el espacio espiritual, personal, mente y cuerpo? Y en los espacios físicos, hogar y trabajo? Pues romper con los malos hábitos pasados y poner en práctica los buenos. Crecimiento a nivel humano, personal, familiar y de protección ambiental. Autodisciplina y autosatisfacción. Compromiso con la mejora continua en tu vida personal, familiar, salud, conocimientos, trabajo y planeta. Que nuestra vida y trabajo sea un auténtico modelo de organización, limpieza, seguridad e higiene. Y en contribuir a un mundo mejor. Y por último, es que todos saldremos beneficiados si replicamos este patrón de comportamiento. Que rescata nuestra sensibilidad, conciencia y esencia como humanidad. Logrando tener un desarrollo sostenible para la preservación en el tiempo de nuestro planeta. Espero, Coparnes, que este video haya sido de mucha ayuda. Escríbeme en los comentarios si es que ya sabías y habías aplicado estas 5 S en tu vida y trabajo. O ya estás preparado para el gran cambio. No te olvides de seguirme en mis redes sociales. Nos vemos la próxima semana con un video muy interesante y te gustará mucho. No te lo pierdas. Nos vemos, Coparnes.